Digo, ¿cómo estás? Gusto de saludarlo, bienvenido por estos lados. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, don Raúl. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Está fantástico. Bien contento, ha sido un buen otoño todavía. Un buen... Oye, ha caído agua y eso es bueno. Exacto, no, buenísimo, entre más agua, más alimentación, más vegetales y más trabajo y para todo, no solo para el rubro veterinario, sino que para todo el agro. Ahora, yo creo que lo bueno y buenísimo es cuando llueve en junio y julio, porque hace frío, entonces cae nieve. Exacto. Ahí es como estaba con el presidente, no, el secretario de la Federación de Agricultores me decía que ha caído harta nieve en la Alta Cordillera, eso. Claro, eso es buenísimo, eso es una reserva de agua en el corto plazo. Claro, eso es excelente. Bueno, ¿cómo ha estado Rari, cómo está la bajada a mano derecha, digamos? Bien, bien, bien. Con harta lluvia, con harta... Justamente con harta vegetación, esos son los bonitos. Bueno, sí, hablemos de la tenencia de animales que nos interesan. Justamente, vamos a hablar del tema de lo que es la ley de tenencia responsable de animales de compañía, la que la gente llama la ley cholito, no sé si alguna vez... Sí, por cierto, claro. Exacto. Segura criticaron el nombre porque era como muy puntual, pero es tenencia responsable de las mascotas. Exacto, la ley abarca todo lo que es la tenencia responsable de animales de compañía o definitivamente las mascotas. Y es una ley bien especial porque no es una ley que proteja al animal propiamente tal, haciendo valer sus derechos con respecto a su bienestar como animal, sino que es una ley que responsabiliza a la persona a generar el bienestar del animal. Generalmente, las personas tienden a confundir esa ley con la ley de maltrato animal, que esa sanciona principalmente los problemas de agresión o definitivamente del maltrato de hace un animal. Son leyes distintas. Son leyes distintas, exacto. Y tienen distintas... son distintas que se van complementando y se van apoyando. Acá tenemos algunas imágenes con respecto a qué es lo que dice la ley en el caso del fallecimiento de nuestras mascotas. Actualmente tenemos un registro nacional de mascotas y todas las personas tienen que identificar a su mascota e inscribirla en la municipalidad respectiva. Nosotros tenemos que implantarle un microchip a nivel subcutáneo, debajo de la piel, principalmente a la altura de lo que la gente le llama las paletitas, entre medio de las dos escápulas, se le coloca un microchip que es una identificación que es un aparato electrónico muy pequeño, casi del porte del grano de un arroz. Y ese emite unas ondas que cuando uno pasa un lector aparece ese número único. Cuando fallece la mascota, nosotros tenemos que ir a la respectiva municipalidad e informar, dice el reglamento, e informar a la municipalidad en un plazo antes de 90 días desde que falleció la mascota. Igual la ley, el reglamento en realidad dice que si la mascota ha pasado 20 años, o sea, en 20 años más, va a declarar muerta esa mascota si es que alguien no avisa de que ese perrito ya tiene una sobrevida sobre 20 años. Los perros en Chile prácticamente están viviendo, depende el porte, entre más grande vive menos, pero estamos hablando de un perro de una talla como de un labrador que vive 13, 14 años, así que lo más probable es que no lleguen a los 20 años. Pero en los gatos, en los gatos es importante porque la gente siempre piensa que los gatos viven poco. Siempre la gente dice, oh, yo he tenido como 5 o 6 gatos en estos últimos 10 años. Y los gatos, cuando nosotros tenemos un control preventivo de enfermedades, viven mucho, viven entre 15 a 18 años, incluso hasta 22 años. Entonces nos proyectamos con un gato harto tiempo. Y es importante hacer el registro tanto como de gatos como de perros. Ahí en la imagen estamos hablando de las sanciones, principalmente eso es por la ley de maltrato animal. Y pueden llegar desde una UTM hasta 30 UTM. E incluso también tienen penas de cárcel. Esta ley está bien establecida, ahí tiene su reglamento ya actualizado. Recuerdo hace tiempo, más o menos como un año atrás, cuando toda la gente andaba desesperada buscando los microchips. De hecho, los valores de los microchips se elevaron por las nubes y nos daban un plazo que era el 12 de febrero para poder colocar el microchip, identificar a nuestras mascotas. Y fue un caos porque se acabaron los microchips en Chile, llegaban como dos meses después, desde Holanda, desde China, desde otras partes. Y actualmente esta ley se está llevando a cabo y yo le hago un llamado a las personas a generar lo que es la identificación de las mascotas, a generar lo que es la inscripción. ¿Y cómo lo hacen? La inscripción puede ser a través de la página web, de la página web que es registratumascota.cl o también puede ser presencialmente directo a la municipalidad. Uno se dirige a la municipalidad y el funcionario municipal debiese orientarnos y llevarnos a la persona que está encargada de la identificación y de la inscripción de nuestras mascotas. Para poder hacerlo necesitamos implantar ese microchip, pero ese microchip no lo puede implantar cualquier persona. Tiene que ser un médico veterinario y ese médico veterinario le va a entregar un certificado. Ese certificado más una declaración jurada simple del poseedor, de la persona que se quiera ser responsable, lo llevan esos dos documentos a la municipalidad y lo van a inscribir y va a quedar en una plataforma online. Con esa plataforma nos da la posibilidad de que si nuestro animal se extravía, poder dar aviso y si es que lo encuentran, ese animal nos puede llegar de vuelta. Si nosotros tenemos un animal registrado y nos damos aviso después de tres días desde que se perdió, la ley lo considera abandono y el reglamento penaliza el abandono. Entonces hay que tener harto ojo con las personas que ya tienen inscrito a su animal, a su mascota. Por favor, si es que se les llevó a perder, por favor dirigirse a la municipalidad y notificarlo. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho haber aclarado toda esta conceptualización porque estábamos en realidad en general como que era una pura ley, son dos leyes y cosas distintas. Exacto. Y tenemos también otras normativas que son los reglamentos de control reproductivo que tienen que ver con la fiscalización de los operativos de esterilizaciones y también tenemos por el otro lado el reglamento de rabia. Así que hay harta legislación y eso lo vamos a ir hablando. No lo vamos conversando los días. Una por una. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho Diego que hayas venido a estar con nosotros. Cortito. Yo soy médico veterinario y la mayoría de las profesiones en Chile se hicieron gracias a un profesor. Antes de que me vaya, quiero agradecerle a todos los profesores en realidad por la formación y por la lucha que están teniendo actualmente. No es una lucha por algo económico, sino que es una lucha por la educación chilena. Así que yo los felicito y le agradezco a todos mis profesores que me formaron. Muchas gracias. Listo, don Raúl.